En este vídeo os voy a explicar cómo completar la nueva actividad de Heraldo, solo y sin morir. Lo vais a ver en Hechicero, os voy a explicar algunos tips y consejos que podéis seguir para todas las clases, básicamente, y también lo veréis, ¿vale? Eso probablemente lo explicará mucho mejor que yo. En fin, al margen de eso, os recuerdo que esto es una actividad y según Bungie todas las actividades se alargarán durante todo el año, ¿vale? Debería estar disponible todo el año, como pequeña noticia, pero si no lo sabíais, así que debería mantenerse. Dicho eso, importante, nuestro exótico antes de empezar, ahí tenéis, y vamos a ir. Antes que nada, aquí podéis ver el equipamiento que traía. No todo es necesario para hacerlo solo, ¿vale? Podéis hacerlo de muchas formas, pero esto me resultó muy útil. Entonces, como veis, tengo la subclase de arriba, de vacío, de hechicero. Tengo un cañón de mano, no tiene por qué ser mano firme. Mi buen subfusil Ikelos, con la... bueno, con la ventaja antibarrera, solamente por atravesar algunos escudos de snipers. Y finalmente, xenófago, que uso para prácticamente todos los snipers. Ahora, pasando a modificadores, como veis, traigo muchísimos que tienen que ver con granadas, ¿vale? Y también para recoger más munición de xenófago, el cual utilizo mucho, ¿vale? Más munición de ametralladoras. Podéis parar un momento para echar un vistazo, pero lo que sí cabe destacar son los guantes que traigo, que hace que se regeneren más rápido las granadas. Junto con la disciplina que tiene y con los modificadores que le he añadido, básicamente, lo que más me hizo llevar esto fácilmente fue sacarle tanto partido a las granadas. Así que si equipáis todos esos modificadores, 100% podréis sacarle mucho partido, independientemente de la clase que seáis, ¿vale? Si vais con cazador o titán, sin pensarlo mucho probablemente me pondría éstasis, ¿vale? Pero podéis hacerlo pues como mejor gustéis. De todos modos, tal y como lo veréis completado, de fondo en pantalla es lo más recomendado, ¿vale? Veréis que hay partes como la primera batalla contra el gran jefe, ¿vale? En la zona del lago de las sombras, para que me entendáis, en la que veréis que avanzo en cuanto termina la oleada, ¿vale? Hay varias oleadas de enemigos ahí y bueno, veréis que está todo muy preparado y lo primero que hago es ocuparme de los francotiradores y también estar preparado antes de eliminar al último enemigo para prepararme para la próxima oleada. En fin, todo eso lo veréis de fondo en pantalla. Creo que las imágenes valen más que mil palabras, ¿vale? Así que os voy a dejar con ellas. Cualquier cosa me la podéis dejar en los comentarios, tratar de responder todos los que pueda y si tenéis cualquier otra sugerencia vosotros sobre cómo hacerlo mejor, más llevador, más fácil, pues dejadlas abajo en los comentarios. Sobre todo si sois cazadores de titanes y ya habéis estado un rato pensando en una buena estrategia. Dicho eso, gracias por pasaros por el vídeo y os dejo con el resto del gameplay. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!